Buenas tardes a todos, espero me estén escuchando bien. Excelente, gracias por confirmar. Estamos reunidos en un nuevo webinar del ACNI. Gracias a todos por participar, sabemos que es un momento difícil del año, fin de año, así que más que gracias por participar. Este webinar que se llama Aportes del PDP y el rol de los moderadores, vamos a estar dándolo entre Tartu, Tartu es un emprendedor en desarrollo sostenible y muchísimo más que eso, pero bueno, por ahora lo vamos a decir solo eso para ir un poco más rápido, pero Tartu es un amigo, un gran colega, que ya van a ver lo fácil que hace escuchar estos temas tan difíciles. Y, bueno, entre él y yo, mi nombre es Mariela, yo soy Mariela Rocha, soy coordinadora de capacitaciones y políticas del ACNI, pero no estamos solos, estamos con un montón de gente que nos está acompañando, gente que se dispuso hoy a que juntos podamos transmitirles a ustedes lo importante que es el proceso de desarrollo de políticas, pero no solo como proceso en sí mismo, sino todo lo que el proceso nos aporta, que va mucho más allá del proceso. Lo que es la colaboración, lo que es postularse para un rol voluntario, lo que implica un rol voluntario, lo que termina saliendo de estos procesos colaborativos que nacen de los modelos de gobernanza de Internet. Entonces, ¿qué nos aporta el PDP? ¿Qué nos aporta el rol de los moderadores? Todo eso es lo que vamos a ver hoy. Entonces, para empezar voy a compartir pantalla, voy a dar una pequeña intro show, y después le voy a dar la palabra a Tartu. Vamos a estar conectados aproximadamente una hora con esta temática, mientras busco mi presentación, y además le comento que tenemos interpretación simultánea, como pudieron ver, la placa de inicio, así que pueden ir eligiendo el idioma en el que prefieren escuchar la presentación, ya sea en español, portugués o inglés. También hay transcripción simultánea, y el webinar está siendo grabado, y en los próximos días les vamos a enviar el link por correo para que lo puedan volver a ver. Bueno, entonces, sin más, voy a organizarme para poder mostrar mi presentación, creo que esta es la parte más difícil, porque es cuando no sale la PPT, cuando decimos en Casa de Herrero cuchillo de palo, bueno, en fin, aquí estoy. Marie, mientras... Hola, ¿qué haces? Marie, gracias. Mientras buscas ahí a la PPT, y para no demorar, algunas personas hoy estamos de varios lugares distintos, entonces quería ir aprovechando, mientras vos estás buscando ahí el material, si pueden ir poniendo en el panel de preguntas, ahí ya estás arrancando, Marie, pero en el panel de preguntas, el nombre, el apellido y de dónde son, para ir viendo un poquito el mapa geográfico de dónde estamos cada uno ubicados. Pero ahí estás, ahí, Marie, se te ve perfecto la presentación. Excelente, ahí se ve bien, entonces. Bueno, genial, excelente tu iniciativa. Tartu, sí, vayan poniendo quiénes son, y también hasta anímense a decir por qué participan de este webinar, qué es lo que les parece atractivo de lo que queremos presentarles, o qué expectativas tienen. Todo va a servir para que podamos hacer una interacción entre ustedes y nosotros. Entonces, bueno, este es el título, como les decía, aportes del PDP y el rol de los moderadores. Entre nosotros dos, entre Tartu y yo, trataremos de llevarles una palabra, y con la colaboración de todos nuestros amigos que nos están apoyando. Bueno, no vamos a ahondar demasiado en el PDP, rápidamente. No, Marie, se ven todas las pantallas. Eso es lo que quería que nos firmaran. Sí, no se ve bien. Entonces, no sé cómo se da cuenta. Está Marie, allá arriba donde dice cambiar de pantalla. Ahí seguramente eso te lo arregla. ¿Ahora se cambió? No, ahí arriba un botoncito que tiene como dos flechitas que dice cambiar de pantalla, eso probablemente te lo solucione. No lo veo el botoncito. ¿Dónde está? ¿Arriba, abajo? Arriba de la presentación. A ver ahí. Ahí está. Qué grande. El que sabe, sabe, y el que no da la presentación. Es así. Bueno, entonces. Bueno, proceso de desarrollo de políticas. No vamos a ahondar demasiado en la definición. Como les decía, muchos de ustedes lo conocen. Y para el que no lo conoce, basta con que digamos que es un proceso que define la comunidad. Por eso son palabras que están resaltadas. Para determinar qué. ¿Qué se determina? ¿Qué hace la comunidad a través de ese proceso? A través de ese proceso determina la forma en que quiere que el ACNI, que es el registro, el registro regional para América Latina y Caribe, administre la forma, esa es la forma en que quiere que el registro administre los recursos numéricos de internet que tiene para nuestra región. O sea, nosotros le decimos como comunidad al ACNI cómo es que queremos que haga con esos registros. Cómo tiene que hacer esa administración. De alguna manera es el proceso por el cual alzamos la voz y nos hacemos escuchar. O sea que fíjense si es un proceso importante, ¿no? Muy importante. Algunas de las características que tiene el PDP es que es un proceso core de la organización porque, ustedes saben, el ACNI tiene la misión de, tiene su objetivo principal es administrar los recursos numéricos. Entonces, esto legitima esa función para la cual el ACNI fue creado. Es un proceso que se desarrolla en etapas y que, como les decía, lo construye la misma comunidad. Y acá hay algo que es muy importante. Cuando la comunidad decide comenzar con este proceso, lo hace a través de una propuesta. La propuesta comienza a caminar su ciclo por el proceso. Cuando esa propuesta tiene éxito y la comunidad la acepta como tal, la acepta, entonces transforma en política. A partir de entonces, pasa a ser una política que rige sobre los recursos numéricos. Bueno, ¿y qué pasó con el PDP durante el año 2021? Bueno, pasaron muchas cosas. Hubo seis nuevas propuestas. Muy buen número. Catorce propuestas se discutieron durante el año. ¿Por qué catorce y no seis? Porque estas son las seis nuevas, más propuestas que venían discutiéndose de años anteriores. Una de ellas incluso alcanzó consenso, fue ratificada por el directorio y tres de ellas lograron implementarse en este año. Tres de ellas me refiero a tres propuestas que estuvieron en discusión en años anteriores. No eran parte de estas catorce. O tres propuestas que se implementaron este año. Entonces, acá nos preguntamos, ¿este proceso que hace la comunidad y que llegó a estos números y que tuvo este éxito y que se movió durante todo el año? ¿Quién lo guía? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se lleva adelante? ¿Cómo hacemos para que el proceso camine? Bueno, para eso existen dos figuras muy importantes. La figura del moderador. El moderador también lo eligen ustedes. Por eso me gustó ese gráfico de dejar todos los manitos abajo y los moderadores diciendo, yo quiero ser. Y todos diciendo, sí, sí, sí. El moderador lo elige también la comunidad. Actualmente tenemos dos figuras que son moderadores, que es Ariel Weger y Thomas Lynch. Los dos están en este momento acompañándonos. Están por ahí, chicos. ¿Quieren saludar? Decir hola. Hola, muy buenas tardes para todos. Hola. Yo soy Thomas Lynch. Y él es Ariel Weger. Gracias, chicos, por presentarse. Así que, bueno, y ellos nos están acompañando y, como les decía, los eligió la comunidad y tienen un periodo en el cual ejercen este rol o este cargo de moderador del proceso, que es un periodo que llevan adelante de dos años que se va eligiendo de forma intercalada y el próximo año tenemos que estar eligiendo un nuevo moderador. Entonces, de alguna manera, queremos que ustedes conozcan qué implica los roles voluntarios. ¿Qué es esto de decidirse a hacer un rol voluntario para toda una comunidad con cuestiones específicas en sí que implica ser moderador del PDP? Entonces, para eso nos pareció que la mejor persona para ayudarnos a pensarlo es que sea una persona de la comunidad también, como Tartu, pero además con su facilidad para llevarnos a que entre todos pensemos cuáles son los beneficios y qué es lo importante del rol voluntario. Tartu, te paso la palabra. Dejo de compartir. Bienvenido, Tartu. Ahí está. Buenas. Hola nuevamente. No quería decir la típica frase estoy muteado y estaba buscándolo para resolverlo. Por ejemplo, como dice Mari, yo soy un usuario, alguien de la comunidad, alguien que está atento a lo que pasa. No soy una persona técnica, por tanto, para mí, mucho de lo que están conversando acá es novedoso. De hecho, quisiera saber si para alguien más lo que cuenta Mari hoy es también novedoso. Y de paso, chequear si ustedes están viendo una presentación y si no están viendo todos los slides de la presentación para chequear si estoy en el buen camino. ¿Están viendo una presentación ahora que dice bienvenidos? ¿Hay unas preguntas? ¿Sí? Bueno, muchas gracias. Entonces, algo que queríamos chequear ahí con todos ustedes tiene que ver con el grado de participación en todo esto. Ahí Mari decía es muy importante que todo suceda en un modelo participativo y de hecho los voluntarios que se transforman en moderadores son exactamente eso, voluntarios. antes de avanzar con esta parte más técnica de qué es esto de un voluntario, cómo funciona, estuve viendo un poquito los chats y veo que hay somos más o menos 30 y estoy viendo a ver cuántos somos si me ayudan con la cantidad. Somos 33 en total entre todos los que estamos como panelistas y estamos y 13 además espectadores que no tienen micrófono porque son asistentes, pero en total somos 33 personas que estamos reunidas para poder hablar de este tema. Entonces entre estos 33 descontando algunos que ya son moderadores en este momento y no van a repetir lo que fuera quizás estén los próximos moderadores de PDP de este sistema tan lineal, democrático, tan horizontal que funciona muy bien para todo esto. Así que yo primero quiero agradecerles a los moderadores que vienen trabajando hasta acá para mí son personas que sin darse cuenta me están ayudando a mí a poder hacer las cosas, a poder trabajar. Yo trabajo el 90% de mi tiempo es a través de la web, a través de internet, a través de plataformas y eso significa que hay alguien detrás que ha logrado un acuerdo para que eso suceda. Entonces lo primero es agradecerles mucho a los moderadores actuales y a los moderadores que vienen transitando estos últimos años. De hecho lo vamos a tener a Christian O'Flaherty hoy que es uno de los primeros moderadores, ¿no, Marie? Del modelo de la CNIC. Así que vi ahí uno de México y después aparece que... Sí, 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 sí. Primero estuvo Germán Valdés, Germán estuvo digamos de alguna forma fue iniciando el proceso. El primero que fue electo fue Christian O'Flaherty así que... Y quiero decir más porque Christian no se va a animar a decirse. Christian sentó muchas bases de lo que hoy tenemos en la guía de los moderadores. Bien, ahí le vamos a... Los días le vamos a preguntar a Christian qué es eso de haber sentado bases y demás y qué tiene de bueno todo esto pero ya enseguida vamos a eso. Entonces ya alguien fue compartiendo más o menos de dónde son. Yo no estoy viendo en este momento el chat ni el panel así que les pido, les voy a pedir ayuda en esta colaboración 2.0 del modelo de Internet. Así que si hay comentarios o notas María te pido porfa si me vas ayudando con el alertarme sobre que hay un comentario o una nota así no parece descortés que yo no lo esté leyendo en el momento o haciendo los comentarios. Entonces bueno, lo primero es preguntarnos por qué es importante tomarnos un ratito para entender, dialogar, compartir sobre este rol tan clave y tan casi como desconocido. ¿Quién de los que usamos Internet sabe que un montón de cuestiones vienen a partir de un acuerdo entre partes y que ese acuerdo lo van empujando como si fuera una especie de pastor con ovejas los moderadores. Entonces acá hay como algo interesante es nos tomamos un ratito para entender esto y luego estoy haciendo unas pequeñas pausas porque estamos también con el portugués y el inglés pero me van avisando si estamos bien las chicas de traducción simultánea si estamos ok con la velocidad listo bueno gracias entonces nos tomamos este ratito porque es importante es fundamental lograr una continuidad un desarrollo que los moderadores ahora vamos a ver qué es esto de ser moderador que puedan trabajar en equipo con toda esa comunidad que está dialogando y buscando novedades y ese consenso voy a ir por acá entonces hasta ahí por eso por qué nos reunimos hoy acá me parecía importante que lo supiéramos todos bien ahí vamos entonces en la agenda de hoy que ya la pasamos para avanzar tenemos a los invitados tenemos bastantes cosas ahí estuvo contando Marie pero queríamos detenernos un poco en esto de el trabajo voluntario pareciera un oxímoron esta idea de trabajo y al mismo tiempo voluntario porque cuando hablamos de trabajo voluntario estamos hablando de un trabajo que es una labor pero que no está remunerada qué quiere decir que esto que vos te dedicás algo con cariño con amor pero no ganás un mango por esto de forma inmediata o sea no tenés un salario no tenés un sueldo no es una relación de dependencia es un trabajo voluntario eso no significa que un trabajo voluntario no tenga una retribución de otro tipo y parte de esa búsqueda que vamos a intentar hacer hoy tiene que ver con cuáles son esas retribuciones que aparentemente un trabajo voluntario a simple vista no tienen pero que sí existen aparecen y quizás son retribuciones hasta te diría de más largo plazo que un sueldo o un salario o un ingreso mensual en este ecosistema lo que sí podemos entender es que en varios ecosistemas como en este por ejemplo el trabajo voluntario es indispensable la indispensabilidad es una característica de las personas los objetos las cosas que tiene que ver con que si eso no está o no sucede en el momento adecuado eso que tiene que suceder no funciona el sistema no avanza el sistema los moderadores para el PDP en este caso son personas y roles indispensables para el sistema digo bien Marie entonces ya lo primero que podemos empezar a ver es que el rol de voluntario es algo que necesita estar necesita funcionar y funcionar bien para que el sistema arranque funcione se mantenga y tenga resultados y trajimos acá tres ideas sobre algunos roles voluntarios sin los cuales hoy nosotros no estaríamos acá conversando el primero si quieren históricamente ahí tienen una frase de Florence Nightingale algunos de ustedes sabe algo de Florence Nightingale o sabe a qué se dedicó si quieren Mari me avisás con él si están poniendo en el chat pero básicamente Florence Nightingale dedicó mucha parte de su vida a la enfermería es como la persona la profesional de la enfermería que desarrolla el modelo de enfermería moderna si bien cualquier persona que asiste a una persona con riesgo de salud puede considerarse una especie de enfermero por más que no tenga el título Florence Nightingale lo que hizo fue formalizar y darle un procedimiento casi les diría como una especie de desarrollo de PDP pero del modelo de lo que es la enfermería Florence como su nombre lo dice nació en Florencia en Italia y luego toda su vida transcurrió más que nada en Gran Bretaña y dónde es que Florence se vuelve indispensable como voluntaria en la guerra de Crimea en la guerra de Crimea allá por el 1820 y pico no me voy a acordar exactamente la fecha si alguien la tiene la fecha de la guerra de Crimea y la quiere poner en el chat o la quiere poner ahí por ahí y lo recuerda adelante y nos ayuda con ese dato histórico pero básicamente Florence Nightingale tenía este rol de enfermera en Gran Bretaña durante la guerra María ¿estás con la mano levantada? Sí porque tenemos alguien que nos comenta algo y nos dice que inventó el triage y dice no sé cómo traducirlo mira qué bueno lo vamos a buscar ahora yo tampoco sé cómo traducir el triage pero lo sé ver en los hospitales de hecho te dicen ¿le hiciste el triage? hay como una pregunta ¿le hiciste el triage? es la primera sala por la cual pasás en el hospital cuando vas a una guardia está buenísimo buen dato ahí estamos con equipos de trabajo y gente voluntaria que está justamente haciendo un uso de la sabiduría y compartir conocimiento de forma voluntaria así que muchas gracias pero fíjense y además perdóname Tartú que además las traductoras las intérpretes nos están ayudando también y ellas nos dicen que es cuando se clasifica por gravedad justamente es la primera puerta cuando entras a la guardia la clasificación por gravedad de hecho funciona también cuando llamas a una ambulancia hacen el triage y de hecho después vos te enterás que tenías un color asignado rojo amarillo verde según la urgencia de tu caso entonces ya vamos a ver hay eternas discusiones también sobre el modelo de triage pero hoy no nos vamos a centrar en eso si nos interesa el rol voluntario si quieren seguir compartiendo por supuesto más sobre Florence Nightingale y el triage adelante porque así seguimos aprendiendo está buenísimo este modelo de colaboración entonces fíjense Florence Nightingale la parte voluntaria ella organiza el primer equipo eran creo que 38-39 enfermeras voluntarias para asistir a las personas que luchaban en la guerra de Crimea básicamente británicos que estaban luchando con los ejércitos en la zona de hoy actualmente Estambul es una zona bueno en esa época Crimea y lo que logran como resultado de ese trabajo voluntario es pasar a ver si me acuerdo bien el dato pero es cerca del 40% de los soldados morían por tifus diarrea no por heridas de la propia guerra en sí sino por estar en las trincheras en una situación muy muy mala en términos de sanitarismo entonces lo que logran lo primero que logran es hacer más higiénico todo el proceso de asistencia de las enfermeras básicamente el uso de antisépticos y eso genera pasar de 40 y pico por ciento de muertos por este tipo de afecciones a 2% de muertos ven el resultado numérico ahí María hablaba de la importancia de los números en lo que es el proceso fíjense el dato numérico pasar de 40% de mortalidad a 2% de mortalidad con un equipo de gente voluntaria imagínense que sería algo parecido de esto de una dificultad en internet a reducción de esa dificultad en esta drásticamente con ese 40% de reducción gracias a un equipo de gente voluntaria entonces volvemos a esta idea de lo indispensable de este rol voluntario si bien Florence Nightingale no era voluntaria armó este primer equipo de personas que fueron a la guerra a asistir de forma voluntaria entonces ahí interesante los que ahí ya vemos un montón de gente que está que está contribuyendo pero la pregunta antes de pasar los dos ejemplos es ¿qué otros roles ven conocen ustedes conocemos en esta conversación de personas que hacen un trabajo voluntario sea o no sea indispensable por ejemplo el trabajo de madre padre tiene algo de ser voluntario pero una vez que vos ateneces a tus hijos es casi tu obligación pero hay algo de voluntario nadie nos obliga a ser madres y padres yo tengo tres hijos y es la última vez que tengo tres hijos pero los amo pero tengo un rol voluntario indispensable por lo menos en la primera parte de la vida de mis hijos pero mientras van ahí haciendo comentarios sobre qué otros trabajos o roles voluntarios ustedes conocen pasemos a dos ejemplos muy cercanos el primero no sé si se acuerdan pero en más de 30 países existió una campaña cada país la organizó distinto para testear las vacunas del COVID y esos fueron roles voluntarios y las personas hoy que estamos vacunadas no sé cuántos tendremos una, dos, tres dosis de vacunas depende del país donde estemos depende de la provincia donde estemos hemos logrado una hemos como si hubiera hecho yo pero si participamos en todo este proceso incluidos los voluntarios los voluntarios también han logrado sacar una vacuna contra el COVID en tiempo récord en la historia de la humanidad y eso tiene que ver también con este rol indispensable y necesario de las personas que han dicho yo me sumo y me propongo en forma libre y voluntaria sin que me paguen un mango sin que me paguen un peso sin remuneración hacer un testeo de la vacuna a ver si funciona o no obviamente ahí hay una posibilidad acá empezamos a ver el tema de la retribución la posibilidad es que si la vacuna funciona vos estás vacunado antes que el resto si la vacuna no funciona y es inocua no pasa nada pero si la vacuna funciona y tiene un digamos un año colateral vos como voluntario estás arriesgando tu vida como la arriesgan todos los días los moderadores del PDP ¿por qué? porque están usando su tiempo para algo voluntario y comunitario y eso es una de las formas de arriesgar la vida porque tiempo queridos amigos es una de las pocas cosas que tenemos y que se nos va acabando de a poco bien acá nos ponemos como en el tango un poco más melancólicos y pensamos que el adoquín se transforma en asfalto pero volvemos al modelo voluntario María ¿tenemos algún ejercicio voluntario por ahí que hayan traído nuestros colegas? ¿sabés que sí? ¿sabés que sí? en realidad te quería comentar que Ariel escribió en el chat para todos todos los asistentes lo están viendo pero él nos dice esto mira Tartu los software open source son ampliamente perdón se me movió la pantalla son ampliamente utilizados en millones de dispositivos y se desarrollan mayormente de manera voluntaria mira y Jordi Palet también nos dice y los estándares de la IETF es un trabajo totalmente voluntario y que genera nada más y nada menos que los estándares que rigen internet por supuesto ninguno de los que estamos acá ve películas piratas en Cuevana ninguno de los que estamos acá lo hace y es una práctica que no hay que hacer pero el rol no sé si se acuerdan esto creo que lo vimos alguna vez con el equipo de la ACNIC o con algunos amigos una vez vimos un cuento de un escritor donde él explicaba que él los lunes a la mañana puede haber una serie de televisión traducida abajo en los subtítulos gracias a que hay personas que se toman el trabajo de tomarlas ese capítulo de la serie como viene y en forma voluntaria tomar una parte de minuto 13 a minuto 26 y decir bueno yo voy a traducir y subtitular esta parte eso también es un trabajo voluntario que después todos aprovechamos como todo tipo de transcripción que para una sola persona requeriría muchísimo tiempo y esfuerzo pero cuando se divide entre varios como por ejemplo dos modeladores el esfuerzo pasa a la mitad o pasa a ser mucho menor gracias por los ejemplos ahí Ariel y el resto Mari adelante si no y te quería comentar que además Jordi agregó una cosa que quizás te adelanta un poco la presentación pero está bueno que ya lo vayamos nombrando Jordi agregó no solamente los estándares del EETF también dice los autores de propuestas de políticas hacemos un trabajo voluntario por supuesto que sí está buenísimo y cada vez que votamos en un país si bien es un derecho y una obligación es un acto voluntario y cada vez que hay una reunión de consorcio de las personas que viven en edificios o en barrios o en lo que fuera donde hay personas conviviendo en un mismo espacio esas reuniones donde se definen políticas y donde se definen cosas que nos atañan a todos son también reuniones y momentos voluntarios el voluntario queridos amigos tiene un día el día 5 de diciembre fue la semana pasada hace muy poquito fue el día internacional de los voluntarios y eso aplica especialmente se armó para lo que es el voluntario de la Cruz Roja para aquellos también que viene derivado del mundo del cuidado de la salud pero luego se popularizó con el resto de las organizaciones de hecho la CNIC es una ONG y las ONGs especialmente no tienen suficiente presupuesto como una compañía privada o el Estado como para cubrir roles efectivos entonces la supervivencia del 90% de las ONGs en el mundo depende también de los voluntarios así que fíjense que importante es este rol voluntario pasamos de importante a lo indispensable María vos me vas contando esperen que se me fue acá a entonces mientras lo buscaste te cuento que además yo justo le estaba dando las gracias por estar que con nosotros está otro ex moderador mira que que lujo este webinar es Juan Peirano Juan está también con nosotros así que cualquier momento le vamos a dar también en el micrófono a él para que nos pueda decir algo Juan también es uno de los del principio así que gracias Juan nos encantaría que nos pudieras decir algo también hola Juan cómo te va y ahí enseguida te vamos a te vamos a molestar te vamos a hacer unas preguntitas como al resto está entonces hoy vamos a ver a quienes tenemos hoy de de moderadores que ya han pasado por este rol además de por supuesto de de los que están actualmente Ariel y nuestro amigo el irlandés Lynch pero fíjense hoy teníamos como previsto y buenísimo tener más colegas tenemos a dos están viendo pantalla ahí maría me confirmás si se ve pantalla bien gracias lo tenemos al sombrerero a nicolás antonielo y a cristian o flerti así nos dice cristian que se pronuncia el apellido o flerti si no cristian nos avisás y tenemos para empezar a dialogar un poquito dónde están porque le vamos a dar un poco de audio a cristian y a y a nicolás a nico a los dos al mismo tiempo pero quiero preguntarles dónde están hoy quiénes son cristian y nicolás hoy dónde están por ahí dónde son en qué están trabajando y en qué etapa de su vida fueron moderadores para el consenso vamos a ver arrancá vos nico dale arranco yo bueno tenía la esperanza de que arrancara cristian pero está mucho más formal en la foto me tengo que sacar una foto con saco y camisa y todo este bueno mi nombre es Nicolás Antoñelo yo soy ingeniero en telecomunicaciones en realidad soy ingeniero en algo mucho más raro pero lo resumo en telecomunicaciones este y y nada cuando cuando actualmente soy este gerente regional de relacionamiento técnico de ICANN eso que parece un nombre este muy largo y medio confuso es simplemente el la persona que se encarga de el vínculo técnico entre la comunidad de internet o las diferentes comunidades y la organización ICANN en este caso cuando fui moderador he trabajado como ingeniero en operaciones en una empresa de telecomunicaciones acá de Uruguay donde vivo yo y nada ese fue un poco este es un poco quién soy y qué es lo que qué es lo que qué es lo que hago y no sé Cristian si vos querés comentar si quieres sigo hablando ahora te voy a molestar Nico vamos a poder primero quiero un poquito un poco de sabor local de cada uno de ustedes y después vamos a ir a las preguntas y también después de Cristian le vamos a pedir a nuestro nuevo colega que se sumó recién María y recién lo presentaste después de Cristian le vamos a pedir también al otro moderador que está por ahí dando vueltas Cristian entonces ¿quién es Cristian Oflerti? ¿y qué hace Cristian Oflerti? ¿qué hago? qué pregunta ahora estoy en Internet Society ya desde hace más de 10 años cuando era moderador trabajaba por una empresa regional que se llamaba IMSAT y fue cambiando de nombres y íbamos un miembro del ACNI que en muchos países así que fue muy útil para para la organización estar involucrado en el proceso pero además fue muy útil para mí para entrar en contacto con los operadores de los distintos países de la región así que fue doble beneficio profesional y para la empresa ahora estoy en soy argentino estoy en Montevideo y como decía ya hace 10 años trabajo en esta organización global que es Internet Society entre otras cosas es el hogar del IETF que mencionamos recién en el chat pero además estuvo muy involucrada en todo el desarrollo de Internet para la región sigue muy involucrada así que aprovecho a invitarlos a todos también a colaborar ahí gracias Cristian te pido por favor si te quedas un ratito más como hacemos como en la tele viste te quedas un ratito más Cristian y luego del corte vamos a volver con vos y tenemos a uno más ¿no? ahí Mari gracias Cristian por presentarte gracias Nico tenemos a alguien más que fue moderador sí claro tenemos a Juan Juan Peirano Juan ¿podés activar tu micrófono? ¿no? sí estoy acá gracias gracias Mariela y por la invitación es buenísimo ver a Nico porque Nico no solamente fue un colega en Uruguay sino que también fue mi tutor de 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 la de mi proyecto de fin de carrera en ingeniería de comunicaciones así que es una persona que me ayudó mucho en en mi tiempo cuando estaba en Uruguay yo ahora soy uruguayo pero estoy viviendo en Inglaterra trabajo también para Internet Society como Chris así que los tres nos conocimos muy bien mi rol actual es de analista de políticas públicas básicamente y una de las a mí me brindó también también otra historia graciosa es que trabajaba en mientras era moderador trabajaba en la empresa rival a la de Nico en la parte móvil en Uruguay pero también me brindó mucho para la carrera aparte era algo que en su momento mi gerenta lo vio como algo positivo para el desarrollo de mi carrera y básicamente cambié un poco también el foco de mi carrera para la parte regulatoria en telecomunicaciones gracias a mi experiencia como previo a trabajar en ISOC trabajar en la CNIC también pero trabajando en la parte de políticas de la CNIC y como moderador del foro buenísimo re interesante fíjense como los que ahí te dejo Juan de vuelta porque ya que fuiste el último en hacer tu comentario te voy a vamos a empezar con vos Juan querido para contarnos un poquito esto vamos a entrarnos vamos a bucear un poco sobre este rol de moderador y que trajo en tu vida ahí algo trajiste ya Juan pero fíjense como empieza a haber como una red y entre ellos cuando uno se los encuentra hasta tienen códigos y se hacen chistes entre ellos por ejemplo un chiste que le hacían que vieron que la foto generalmente cuando alguien pone una foto con un sombrero es porque es pelado pero Nico ven que tiene mucho pelo lo ven a Nico que es una persona que conserva su cabellera entonces bueno mucho esto de qué foto ponés tiene que ver también con qué tipo de código te van a molestar tus amigos después el resto de los colegas moderadores pero vamos a aprovechar a Juan Juan hay tres preguntas que queremos trabajar con los tres moderadores los tres ex moderadores con Nico con Cristian y con vos Juan que es qué tiene de bueno ser moderador ahora estamos viendo que tuvo un rol importante en la vida de ustedes profesional o de desarrollo pero qué tiene de bueno ese ser moderador en el momento y qué tiene de bueno hacia adelante después qué te dio a tu carrera o qué te dio para tu experiencia ese rol de moderador que compartiste con otros colegas en el ecosistema LACNIC y la última está ya para que vayan pensando tres aprendizajes que sean importantes que hayan venido de la mano de este rol de moderador yo los voy a ayudar pero son esas tres para que vayan eligiendo en forma ordenada como ustedes quieran avanzar con esas tres dimensiones si quieren como son y 41 ya hay 43 perdón y nos quedan 15 minutos vamos a avanzar con esas y vemos que se nos hace muy largo yo los voy a invitar a resumir entonces arrancamos con vos Juan qué tiene de bueno ser moderador qué le dio a tu carrera algo ya empezaste a conversar y qué tres aprendizajes te trajo ser moderador en el ecosistema LACNIC para el PDP bueno primero que nada me parece participar en el ecosistema LACNIC en general es positivo y algunos participantes mencionaron no solamente ser moderador sino también participar en las propuestas y discutir creo que todo eso es enriquecedor pero particularmente ser moderador creo que es una manera de participar activamente con tu tiempo y una manera más establecida dentro del sistema no solamente como o sea además de ser un voluntario porque estás dando tu tiempo para hacer este trabajo también te da la chance estar un poco de sobrellevar el proceso en general del PDPI lo que hace que conectes con muchas personas interesantes que tengas aprendas mucho de lo que es el proceso en sí y de los detalles de cada una de las propuestas y también un poco te empuja a conocer un poco la historia del desarrollo de políticas en la región de la CNIC y en general en el mundo y eso un poco refuerza el conocimiento en mi caso era un conocimiento técnico regulatorio como el quieras llamar en la parte del PDP y como internet se creó y para mí fue un enganche tremendo y hizo que quisiera dedicar mi carrera a mi carrera profesional a esto también un poco también eso creo que engloba la segunda pregunta yo como ingeniero en telecomunicaciones en Uruguay que es un país relativamente chico participar de una de una comunidad como la de la CNIC que es más regional o inclusive global bueno la CNIC es regional pero la de los RIRS es global enriquece sumamente los ingenieros en telecomunicaciones en Uruguay nos conocemos todos y todos trabajamos o para una empresa o para otra pero somos todos colegas y tenemos muy buena relación y eso lo trasladamos al ambiente regional que me parece súper enriquecedor y bueno ser modelador estás un poco ahí arriba del escenario a veces cuando nos podíamos juntar todos juntos estás arriba del escenario la gente te conoce te hace preguntas es un rol un poco más central dentro del proceso de desarrollo de políticas y creo que siempre beneficioso luego está toda la parte de desarrollo de de skills blandas de moderar una discusión tratar con gente que tiene también el ambiente técnico la gente tiene opiniones muy fuertes entonces moderar una discusión entre gente técnica es bastante enriquecedor ahora cuando yo era moderador el proceso era un poco menos estaba definido diferente al que es ahora creo que ahora los moderadores tienen mucho más trabajo que teníamos nosotros antes pero es una cosa buena creo para 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 el proceso que el moderador tenga una posición central no voy a decir más nada si le doy del pie a a Cris y a Nico para hablar Juan mil gracias muchas gracias por tu testimonio está buenísimo de hecho yo no voy a ser moderador no me voy a anotar pero porque no puedo pero hasta me dan ganas de anotarme vamos a seguir con Cristian Cristian o Flirty contanos Cristian alguna de estas tres por la que quieras arrancar o tomala la que a vos te sienta más cómodo pero quiero saber antes si en tu currículum vite cuando vas a ir a buscar un laburo yo ya sé que vos no estás buscando laburo ahora pero si vas a buscar un laburo ¿pones en tu currículum moderación para el PDP en LACNIC o no? Sí sí está en mi perfil de LinkedIn así que fue de los hitos o de las cosas importantes o que creo que son valiosas para para resaltar tiene que ver con con experiencias que no se adquieren en una empresa ¿no? cuando uno arma su currículum lo que pone son pocas cosas que tratan de abarcar toda la experiencia que uno tiene y ese el rol de moderador tiene una experiencia que pocos trabajos te la van a dar ese contacto con con gente de todos los países con operadores de todos los tamaños con problemas muy diversos como decía Juan la gente se acerca y te presenta situaciones y problemas que normalmente uno no no ve ¿no? la variedad y la capacidad o la posibilidad de conocer y de relacionarse con gente de todos los países creo que es súper valiosa y eso también se pone en una línea del currículum pero en realidad es mucho más importante que eso porque son experiencias que luego sirven para justamente salir un poco de la zona de confort e involucrarse en tareas que no son las que uno normalmente hace cuando uno en el caso mío yo estaba en la operación y junto con mi involucramiento en los temas estos de la comunidad fue cambiando incluso mi rol en la empresa en la que estaba y eso después hizo que tuviera mucho sentido mi cambio a Internet Society así que creo que es una experiencia profesional además de ser una muy buena experiencia personal muy recomendable Gracias querido Cristian muchas gracias y no al final por ser menos importante sino nada más por tener sombrero Nico contanos vos un poquito de esto de qué tiene de bueno qué te dio para tu carrera para tu experiencia para tu trabajo qué tres aprendizajes tenés ahí acumulados en tu cofrecito de los aprendizajes importantes que te trajo esto de ser moderador adelante Nico mira yo estaba pensando un poco en esa pregunta y creo que de este lado de la experiencia con el diario el lunes como decimos a veces acá en Uruguay es fácil ver dónde encaja lo de moderador en el camino que uno recorre pero parándome antes de la experiencia del otro lado digamos antes de ser moderador o cuando decidí postularme a moderador era difícil o imposible saber si va o no va a ayudar o contribuir con la carrera con el camino que uno quiera seguir yo creo o sea lo que puedo aportar desde este lado digamos desde el más allá de moderador yo creo que sí creo que es útil creo que es útil por muchas cosas por muchísimas cosas podríamos hablar horas de esto pero resumiéndolo en dos o tres primero o sea a mí me dio la experiencia de hablar en público no es algo fácil yo fui docente gran parte de mi vida di clases en varias universidades en varios lugares no es lo mismo no es lo mismo me ponía como moderador teniendo más de 10 años de experiencia dando clase entre un grupo de 20 o 30 personas estamos hablando de un grupo de 300 o 400 personas en un evento y cuando uno y bueno y ahora potencialmente si un moderador manda correos a una lista donde hay miles de miles de personas entonces es una experiencia totalmente distinta y eso es algo que es útil para todo para la vida digamos y más cuando si a uno le gusta o quiere en el futuro dedicarse a a esto que requiere ese relacionamiento constante con muchas personas eso por un lado por otro lado aprender a moderar digamos o sea yo de nuevo con el diario el lunes también me doy cuenta que y esto nos debe pasar a todos los moderadores que cometíamos muchos errores sobre todo porque es un rol voluntario es un rol para el cual no nos entrenamos mucho o nada al principio es un rol para el cual no estamos preparados profesionalmente entonces porque además es una disciplina difícil si hay gente que se entrena para esto pero no exactamente en el tema de internet entonces yo soy ingeniero y los ingenieros además tenemos un problema o sea somos como medio sociópatas en algún en algún sentido de la palabra entonces si nos entendemos entre nosotros pero a veces la complicamos para que nos entiendan los demás entonces ¿cómo un ingeniero puede ser moderador? es algo que no tiene mucho sentido a priori pero bueno se puede entonces también me dio eso me dio la experiencia de aprender a moderar de poder aprender de los errores y después por supuesto que lo ponemos en el currículum por supuesto que sirve porque depende un poco a lo que uno se quiera dedicar pero también a mí me pasó lo que uno se quiere dedicar ¿qué es? eso es lo que uno lo va descubriendo a lo largo del camino yo no sabía lo que me quería dedicar en todo momento digamos si me encantaba la parte técnica me encantaban los fierros metía mano en los routers trabajé más de 10 años en operaciones y la verdad como decís vos no vuelvo a tener 3 hijos pero tampoco vuelvo a trabajar en operaciones y los que trabajaron en operaciones con el bomberito ahí apagando incendios y el cronómetro todo el día lo saben en algún momento uno decide cambiar el cronómetro y el bomberito por un escritorio y un reloj de arena y una agenda y bueno no trabajo más fácil trabajo diferente y eso ayuda el haber moderado el haber tenido esa experiencia el tener cierta visibilidad ¿por qué no? porque uno también el rol de moderador le da a uno visibilidad en la comunidad no para ser famoso porque eso no interesa ser famoso sino visibilidad de que te conozcan de que la gente sepa en quién sos y si hoy o mañana querés acceder a cierto tipo de trabajo ya sea voluntario o remunerado es bueno que la gente te conozca y en este ambiente muchas de las de las cosas para que sucedan se basan en confianza y en conocer a las otras personas entonces yo creo que el rol de moderador fue clave en mi vida yo digo en ese momento yo era ingeniero de operaciones después pasé por muchos lados de hecho trabajé para el Estado haciendo política gubernamental digamos algo un proceso totalmente diferente y al revés si se quiere no opuesto a veces se cree que es opuesto no es opuesto no son opuestos son complementarios y aplican a distintas cosas pero es un proceso totalmente diferente entonces el moderar el trabajar en un ambiente de estos multi-stakeholder o de múltiples partes interesadas como se traduce también te da esa experiencia y ese conocimiento y yo creo que todo eso sirve ya sea el camino o sea sea cual sea el camino que uno quiera seguir en esto de de internet por supuesto que aporta y tarde o temprano digamos rinde sus frutos de una u otra manera ya sea para conocimiento personal o para también para para ayudar en un currículum o a la hora de presentarse a un trabajo o un cargo que uno quiera y dejame terminar con esto yo cuando empecé digamos como moderador es una historia bueno muchos de los que están acá la conocen pero no la vamos a contar ahora pero fue un poco fue un poco casual también porque en ese momento justo había un moderador pro témpore asignado por por LACNIC este después nos hicimos grandes amigos con Hélder Eloisa del Caribe este y creo que vivía por Curacao en esa época no sé si sigue Hélder viviendo por ahí este y y bueno conocí un montón de gente en 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 toda esa en toda esa experiencia muchos de los que están acá los conocí ahí digamos muchos de los que ahora somos amigos y nos tratamos como una gran familia nos conocimos ahí este en esa época más o menos o por lo menos yo los conocí en esa época y y después este yo durante muchos años hice mi tarea remunerada como en en operaciones y en la empresa de telecomunicaciones y y en paralelo hice todo esto de de honorario o voluntario en 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 distintos roles en 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 el ecosistema de internet ¿no? casi siempre relacionados con con LACNIC o con o con la región y hoy digamos eh eh trabajo en en una en una organización del del ecosistema de internet en ICAN este y la verdad me encanta el trabajo que hago y tengo que decirlo y y en parte en parte se lo debo a esa experiencia como moderador digamos o sea hoy hoy es más yo siempre digo lo mismo ¿no? hoy en día me pagan por hacer algo que me encanta hacer lo cual es fantástico digamos ¿no? este camino de la felicidad Nico eh nada más parece tampoco es que sea todo color de rosa digamos ¿no? pero 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 como todo como todo no existe el trabajo perfecto eso está acá digamos pero pero la verdad es que sí y el rol de moderador me ayudó mucho a lograr eso de 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 terminar haciendo algo que me gusta mucho y que además bueno es el es el el trabajo al que me puedo dedicar 100% porque de hecho es remunerado además entonces es como una combinación este bastante buena ya digo el rol de moderador creo que en cierta manera este si fue este si aportó gran parte a esto Nico gracias gracias también a vos gracias Cristian gracias Juan vamos nos queda muy poquito tiempo si nos está volando la tarde van a ser las 4 en Uruguay y quiero avanzar un poquito con suponete que tenemos una persona como como Sole que está ahí como Tartu y dicen che yo estoy pensando tengo ahí unas ganas de empezar como a aprender algo ahí y me quiero empezar a meter y por ahí esto está bueno como para para ir probando y como bueno está ahí bien pero entonces quiero que le demos un poquito más de información a esta persona que le empezó a picar el bichito y por ahí la miro más a Mari acá que tiene a Mari y a Lau que tienen como más una idea muy técnica esto muy precisa pero ¿a qué se dedica? ¿cuál es la función? la función del moderador porque venimos hablando parece fantástico lo que está en este trabajo voluntario ¿qué hace un moderador? Mari nos contás un poquito qué qué es esto y le voy a pedir tanto Mari mientras vas pensando eso también esto de la disponibilidad horaria contanos un poco cómo cómo es esto si tengo que estar despierto de noche si en Singapur bueno qué pasa con eso y mientras eso va sucediendo quiero pedirle al irlandés y a y a Ariel Ariel le quiero pedir una foto que él tiene con una de las creadores de internet quiero que vaya preparando esa foto Ariel porque eso tiene que ver con viajar también y que es una de las cuestiones que no salió hoy pero aparentemente ser moderador algún viajecito pegás también ¿no? entonces quiero quiero ver ahora en pandemia no pero vamos a verlo Mari me contás un poquito qué hace un moderador cuántas horas por día por semana por mes tiene que andar como medio ahí generando esos encuentros esas conversaciones ¿qué hace un moderador? me sorprendiste tú no esperabas la pregunta muy preparada no la tengo pero bueno a ver lo primero que le diría a alguien lo que necesita el moderador es voluntad justamente voluntad creo que no es un trabajo que requiere tantas horas sí requiere compromiso eso igual que lo que lo digan Ariel y Tomás a ver cómo lo llevan ellos pero yo creo que requiere compromiso y el compromiso general en la comunidad que participa de todas estas cosas está es un empujoncito más y otra cosa muy importante el moderador los moderadores siempre tienen mucho apoyo del staff del ACNIC no están solos no están solos y y además quería comentar aprovecho para decir dos cosas más una es que Juan comentó también en el chat es que él también lo tiene en LinkedIn en su CV que fue moderador así que fíjese que que interesante todos dijeron lo mismo y y otro de nuestros asistentes que se llama Jordi haciendo un tributo a los moderadores decía siempre he dicho que prefiero mil veces trabajar entre otras 100 propuestas que ser moderador ¿por qué lo dice? porque lo dice con respeto a que el trabajo del moderador realmente toda la comunidad nos sacamos el sombrero y este y creo que lo que más necesitan es eso es voluntad ganas de hacerlo y dejarse ayudar por la comunidad estamos todos 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 para ayudarlos en esa guía no están solos está buenísimo Mari gracias no estás solo tenés lo podés poner en tu currículum como algo un hito ahí Cristian decía fue un hito en la vida profesional la moderación y también Nico decía bueno hay un antes y un después esta es mi lectura por supuesto hay un antes y un después de esa moderación y quiero preguntarles tanto a Ariel y a Tomás que son actualmente moderadores del modelo para PDP una sola pregunta que es ¿qué es lo mejor de ser moderador hoy día? Ariel y Tomás nos pueden contar ¿qué es lo mejor de ser moderador hoy día? y tienen más o menos 30 segundos cada uno para hacer esa respuesta porque estamos ya las 4 se nos volvió la tarde 4 y 2 minutos adelante o Tomás o Ariel es una es una respuesta única clara y estamos los dos totalmente de acuerdo así que se la voy a dejar a Tomás para que la diga muchas gracias Ariel te agradezco muchísimo la verdad es que es la trabajar con la comunidad ¿no? trabajar ver distintas idiosincrasias distintos puntos de vistas no todo el mundo va a pensar como uno ¿sí? justamente sobre todo al tener una región tan dispar como como la CNIC ¿no? que vamos de México a Tierra del Fuego incluyendo ciertas islas del Caribe entonces cada uno tiene sus propuestas operadores grandes operadores chicos este gente puramente teórica otros con gran experiencia en operaciones entonces para mí eso es lo mejor que tiene esto de ser moderador poder escuchar todas esas voces y y trabajar con distinta gente ¿no? aunque sea difícil tratar de entender a todos y las posiciones es lo que te da más satisfacción hay otra cosa que por ahí no se nombró que no es menor cuando a vos te eligen como moderador te está eligiendo la misma comunidad ya ya de por sí el llegar al puesto ya involucra un reconocimiento de tus pares y de la comunidad en general que está súper buena entonces eso también es una cosa muchas veces tengo que coincidir con lo que dijo Jordi es bastante complicado el rol del moderador sobre todo en el último después de los últimos cambios que se le hicieron al proceso hay muchos desafíos que tenemos a diario cuando tenemos que definir si la comunidad está de acuerdo o no aunque se avance con algo y bueno nada ya el hecho de contar con el apoyo del staff es buenísimo y de alguna manera esto te da mucha visibilidad y te hace trabajar un montón con tus pares o sea prácticamente te obliga a trabajar en equipo con un montón de colegas y de compañeros de todo el mundo está muy bueno bueno muchas gracias Ariel y Tomás Nico vos querés hacer un comentario más te veo con la mano levantada un comentario rápido porque a veces también a veces también uno que está del otro lado como a ver si me presento o no me presento veo que no sabe si se ríe o se asusta se ríe o se asusta es como una especie de bipolaridad les va a dar a todos los que se quieran animar yo lo que quiero decir y resaltar es que una cosa también era al principio cuando empezó no quiero decir que se nos haya sido más difícil ni más fácil porque como dice Ariel también la comunidad evoluciona y las cosas se van haciendo más complejas por naturaleza internet cambió en los últimos 20 años en los últimos 10 años en los últimos 5 años pero la CNIC hoy en día apoya mucho el proceso del moderador hoy en día hay capacitación para los moderadores hay muchísimo apoyo a los moderadores no es una tarea la que uno dice pero yo nunca fui moderador de nuevo no se supone que uno tenga que ser moderador profesional y tener experiencia en esto para presentarse lo que tiene que hacer es animarse y después van a tener mucha ayuda del ACNI y mucha ayuda de la comunidad también mucha ayuda de la comunidad o sea es algo anímense y después van a ver está buenísimo casi que la comunidad misma te elige porque te necesita para que los ayudes a tomar una decisión en conjunto es como una especie de rueda como de un hámster nada más que acá esa rueda avanza lo tenemos a Juan queriendo también hacer una una contribución Juan ya voy pero son cómo estamos de tiempo María contame si podemos seguir porque estamos grabando estamos pasaditos de tiempo querría escuchar a Juan y que vayamos cerrando que te parece vamos a Juan y vamos a cerrar quiero de paso María contarte las preguntas que vos tengas con respecto a ser moderador o que querés saber algo más te querés sacar todas las dudas María después dejarnos un correo o un contacto que va a estar en algún lado para que se vea también en esta grabación cosa de que si vos estás viendo este video y decís che tengo ganas tengas donde canalizar esas ganas y solamente con un mail digas che yo soy parte de esta comunidad y me gustaría hacer el proceso de moderación después de ver todo lo que están diciendo acá no te pueden no dar ganas Juan vamos a tu comentario y enseguida hacemos el cierre María y todo el equipo y el ecosistema del ACNI adelante Juan no súper rápido invitar a también a las mujeres que se presenten yo tuve el gusto de trabajar con Paola Pérez como moderador con ella y no es común de que las mujeres se quieran postular este tipo de puestos y da la casualidad que todo lo que estamos acá ahora como moderadores y moderadores somos hombres pero no es inviten por favor que las mujeres las que estén participando de esto y que vean la grabación que se animen porque es una cosa que también la ACNIC promueve la diversidad en los paneles y la diversidad en los puestos de liderazgo y me parece que es importante resaltarlo como algo positivo de la ACNIC pero la comunidad también tiene que ser partícipe de generar esos espacios gracias Juan gracias importantísimo tu comentario en un mundo donde nos estamos preguntando todo el tiempo por la agenda de género y por la agenda de equidad de género y por la agenda de colaboración entre géneros y pareciera que el nombre moderador como termina en or es de varón pero como dice Juan el rol de la moderación para el PDP está abierto a todos todas y todes entonces los que tengan ganas a inscribirse a hacer preguntas averiguar de hecho Mari abrió hoy y Mari mujer entonces está buenísimo verlo ahí justo acá coincidió pedimos disculpas que los moderadores que tuvimos no por ellos pero los moderadores que tuvimos hoy como casos eran todos son todos varones o eso es lo que aparece en la pantalla y en la forma de hablar pero bueno cada uno sabrá entonces no es el rol de moderación un rol para solamente varones o heterosexual lo que vos quieras no es eso exactamente y además te digo una cosa que está diciendo Nico justamente voy a hablar de mí pero yo antes de ser staff fui moderadora de lo mismo pero de IPv6 así que por supuesto que no es durante seis años así que no es un rol solo para hombres claro que no antes de que estamos así pero me gustaría decirles cosas que son básicas pero el rol de moderador son dos años lo elige la comunidad tiene que estar presente en los foros públicos de política ya sea virtual o presencial y este y tiene que interactuar en la lista de política esas son algunas de las cosas que básicamente se le pide al moderador ¿no es cierto? Tartu ¿qué es decir las últimas palabras y cerramos? Bueno quiero saber si siendo moderador puedo viajar aunque sea yo ahí me meto en el modo en el modo garronero quiero saber si te gasto un viajecito si hay presencialidad como moderador en realidad el moderador tiene que estar en el foro por supuesto que si el moderador por una cuestión personal no puede viajar estará en forma virtual pero la idea es que en los foros presenciales olvidémonos de la pandemia la pandemia va a pasar en algún momento esto es algo antinatural así que el moderador viaja para poder presidir moderar el foro público de políticas está durante toda la semana ahí y la verdad que es la experiencia más enriquecedora es el viaje se la pasan bien se la pasan bien en los foros en esa semanita no solamente se habla de IP6 ni de los códigos ni de todo lo que pasa sino que hay encuentros entre personas que se hacen amigos se divierten se la pasa bien como dicen los españoles Marie yo estoy encantado de conocer moderadores que tienen que ver con mi vida con el internet y yo sé que muchas de las cosas que suceden se las debo a todos ustedes queridos héroes anónimos así que de mi lado agradecerles hacemos un cierre nos saludamos si quieren hacemos una fotito todos saludando ahí que les parece hacemos a ver si el que está haciendo la grabación si yo la voy a hacer también así que nos saludamos saltando mil gracias a todos los que estuvieron participando con su voz su testimonio genial verlo genial ponerle cara a esas personas que hacen de la vida con internet mucho más fácil Marie gracias por invitarnos a este espacio de diálogo y que bueno cerrar el año con este encuentro hermoso gracias gracias a ustedes chicos a Sole y a Tartu por la excelente predisposición de siempre a los cinco moderadores ex moderadores son moderadores para nosotros siempre así que bueno muchas gracias a todos y a todo el equipo de LACNIC nos vemos en un próximo webinar así que muchas gracias por haber participado hasta luego chau chau feliz navidad queridos amigos buen año nos vemos feliz navidad feliz